Gracias al apoyo de los Buenos Corazones, Luz Ángela Barrios, mujer que falleció hace unos días en Polonia, será repatriada en las próximas semanas. En busca de mejores oportunidades, Luz Ángela se encontró con problemas en la salud que le provocaron la muerte. Su familia pidió la colaboración de las personas, acción que tuvo buena respuesta por parte de la comunidad barranqueña. Nosotros tan pronto nos enteramos de la noticia, estuvimos investigando para poder repatriar su cuerpo. Entonces nos decían que eran unos costos muchísimo, muy altos. Por tal motivo nosotros nos quisimos pedir la ayuda de todas las personas para que nos pudieran colaborar y poder lograr ese objetivo de poderla traer a ella. Y gracias a la ayuda que nos brindaron todas las personas, tanto aquí en Barranca Bermeja y en muchas partes de la ciudad de Colombia y hasta gente por fuera del país, que vieron las noticias, nos apoyaron y gracias a ellos y a la familia pudimos lograr y vamos a tenerla muy pronto aquí con nosotros para despedirnos de ella. Pronto una familia podrá despedir a su hermana, compartir un último momento con la mujer que fue hermana, tía e hija. Su cuerpo recibirá cristiana sepultura gracias a la colaboración de las personas que decidieron apoyar esta causa. El costo total fue recolectado y las labores de repatriación ya iniciaron. Quiero darle las gracias a todas las personas que de buen corazón, de una u otra manera, nos apoyaron en esta situación, tanto sentimental, logística y económicamente. Les quiero dar las gracias de todo corazón por ese apoyo que nos brindaron. Muchísimas gracias. La hermana de la fallecida agradece el bonito gesto que tuvieron con su familia y el poder permitir que Luz Ángela Barrios pueda tener una despedida digna y llena de amor por parte de sus familiares y amigos.